¿Cierto le comunica a dos horas? Numerosos son los llamados que a diario atiende la Central de Alarmas del Cuerpo de Bomberos de Linares, aunque no siempre se tratan de emergencias. Lamentablemente se reciben llamados para consultar la hora o por qué está sonando la alarma pública. Nos hemos encontrado con bastante poca información entregada por la comunidad cuando utiliza el nivel 1-3-2. Lo importante de esto es que cada vez que la ciudad necesite a sus bomberos, sea la información clara, precisa, concisa. La mayor información, nuestra Central de Alarmas, tiene sus protocolos, ¿cierto? Donde les pide la dirección, el teléfono para confirmar y un sinfín de datos que requiere para la estadística de nuestra Central. David lleva cerca de 30 años como operador del Fono 1-3-2 de Bomberos Linares, gran lapso en el que ha debido atender los más diversos llamados. El problema está en que no dan las direcciones porque están enfocados solamente en hablar o llamar sobre la emergencia que está en el momento y en lo que está pasando. Pero en realidad el problema está más en los datos que tienen que aportar acá como para poder despachar lo antes posible las unidades. Cuesta creer que hasta el día de hoy existan las pitanzas a bomberos, llamados en que la institución gasta combustible y tiempo. Es por ello que Bomberos cuenta con reconocimiento de líneas telefónicas para poder denunciar a quienes efectúen este tipo de llamados. Normalmente a veces todavía pasa y están llegando llamados donde tratan de molestar o darnos falsas alarmas. Pero bueno, nosotros como operadores estamos preparados para, en lo posible, en lo posible porque a veces nos pasa, pero lo posible tratar de no despachar a ese tipo de emergencia y verificar que realmente la situación sea real. Entregar la información de manera ordenada al operador representa una ventaja para despachar a las unidades al lugar de la emergencia. Pero, ¿cómo se debe realizar un llamado a bomberos? Al momento todas las personas llamadas están en una emergencia real, ya tanto personalmente o a veces se encuentran con emergencia. Y bueno, en realidad a todo el mundo nos cambia el tiro la perspectiva desde el punto de vista de ver o a encontrarse o estar en una emergencia real. Una vez recibida la llamada, el operador debe organizar qué unidades despachar y qué bomberos están disponibles. Preste atención al siguiente llamado. Dígame, ¿de qué se trata la emergencia? Ya. Pero, ¿qué se está quemando? ¿La casa o la chimenea? Cuéntenme. La chimenea. Perfecto. ¿En qué? ¿Dónde? Calle Rengo me dijo. Con Brasil. Perfecto. ¿Cuál es su nombre, señora? Juana González. Perfecto. ¿El número me está llamando? Ya, perfecto. Lo importante es que cada vez que usted llame al 132 de bomberos, lo haga en la forma más precisa posible. No espere que otra persona llame. Hágalo usted mismo. Tenga claro en su mente cuál es la emergencia y dónde ocurre. Responda con calma las preguntas de la persona que atienda su llamado. ¿Cuál es su nombre?